A mí Velázquez lo único que me parece es que se tiene que ir porque ha demostrado hoy que no tiene ni idea de fútbol. Con los cambios que ha hecho, ya lo ha demostrado todo. Aquí este hombre sobra. Y antes, se tiene que ir, antes de que pasen más cosas. De que el equipo vaya a peor, que ahora nos viene unos partidos muy malos. O Sarsuna, Barcelona, Zaragoza... Cero. A mí le tiene que ir ya. Yo como entrenador, cero. Yo no los quiero. ¿Pero por qué? Porque no lo veo entrenador para el Betis. No tiene la capacidad para entrenar un Betis. ¿Y tú? ¿Qué le das a Velázquez? Yo tampoco los quiero. Pues nada. No sé, yo pienso que hoy no hemos jugado mal. No lo hizo tan mal Betis. Y yo pienso que si seguimos así podemos llegar al objetivo. Pero vamos que debe seguir mejorando el equipo. Que no ha jugado tan mal, pero que se puede mejorar. Ha estado un poquito mejor. Un poquito mejor. Dentro de lo malo, ha estado algo mejor. Bueno, esperemos seguir así. A ver si poquito a poco se conjunta y ponen los hombres que hacen falta en su sitio. Y llevamos el barco a buen puerto. ¿Y por qué tanta crítica a Velázquez? Bueno, la prensa está encima de él. Hola, la prensa. Toma, toma. La prensa no está con él porque no es simpático con parte de la prensa. No es simpático. Ha caído gordo. Y además está muy verde para ser entrenador del Betis.